Dices que deberían de estar en la cárcel Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas. ¿Qué piensas de esta insistencia de estos personajes de mantenerse de alguna manera ahí, en el ojo público? Felipe Calderón ha nacido en Twitter, o X como se llame ahora, Vicente Fox hasta mentándole la madre al actual presidente, Cedillo en foros internacionales opinando de lo que le conviene al país. ¿Qué piensas de eso? Pues que bueno, están cobijados por la impunidad porque fue parte de los acuerdos, no actuar contra ellos. Es decir, nos vendieron la idea de que se hizo una consulta pública y que la gente decidió no se actuara contra ellos. Pero bueno, esto fue una vacilada. Si el presidente realmente hubiera querido meterlos a la cárcel, pues lo hace. Pero creo que tuvo un fiscal a modo, aparentemente independiente, que pues no actuó y sigue sin actuar. Entonces, esa corrupción que ha hundido a este país, no solamente en la crisis que tenemos de seguridad, sino en una crisis económica, falta de desarrollo, pues es resultado de todos esos sexenios fallidos que se dedicaron estos hombres desde el poder a saquear el país. Pero obviamente no hay castigo para ellos. No se ha castigado a nadie. Si hablamos de temas de, si hablamos solamente de la corrupción, no se ha castigado a nadie. Y en el tema del crimen organizado, ha habido algunas detenciones. No podemos decir que no, pero no han sido, digamos, no han incidido de manera contundente en el freno de la violencia. Porque la política, si podemos llamarle eso, política a los abrazos y no balazos, pues no han redituado nada a cinco años de distancia. El caso de Ayotzinapa sigue impune y lo va a heredar impune porque tiene enfrente al poder militar al que no quiere molestar. Él sabe, pero tú no puedes, pero tú no puedes heredar lo que no fue de inicio tuyo. Bueno, se está tratando de resolverlo hoy, pero es heredado del tiempo de Peña Nieto. Sí, y él lo va a heredar a su vez a quien sea el próximo presidente de la república con una supuesta nueva verdad que no termina de convencernos. Porque hoy se sabe, y eso sí es un avance de la actual administración, hoy se sabe que quienes estuvieron detrás de la desaparición y muerte de los estudiantes fueron mandos militares. Pero ahí el presidente se topa. Es decir, para aclarar el caso de Ayotzinapa, tendría que estar en la cárcel Peña Nieto y Cienfuegos, porque si hubo acción militar, pues debió haber una orden superior, porque aquí se respeta la cadena de mando. Es decir, un personaje que sabe lo que pasó esa noche de Iguala se llama Salvador Cienfuegos, pero lejos de procesarlo, pues hasta se le premia y se le reconoce.